Decir que todos los partidos o que todos los políticos son iguales es algo fruto tanto de la ignorancia como de la charlatanería o quizás de una ceguera notable porque parece evidente que no es lo mismo ir a urgencias y esperar media hora que esperar tres horas y no es lo mismo ir a trabajar y que te paguen 700 euros a que te paguen 1000 euros y no es lo mismo quedarte sin trabajo y quedarte totalmente tirado en la calle sin absolutamente ningún recurso que tener una ayuda que por lo menos te permite sobrevivir y no es lo mismo quedarte en la calle porque no puedes pagar el alquiler de tu casa que poder quedarte en tu casa y no es lo mismo que tú puedas ir a un trabajo y que no te discriminen por tu sexo o por tu sexualidad que ir a un trabajo y que te manden a la mierda porque hay una persona de otro sexo que igual tiene la misma preparación que tú pero se lleva ese trabajo porque no es de tu sexo ni te discriminan por ser una persona que ha cambiado su sexo por ejemplo una persona que asegura que todos los partidos son iguales debería ir a urgencias y cuando le dijeran espera aquí un rato debería decir no no yo espero aquí horas y horas y horas las que haga falta todos los partidos son iguales y la inversión en sanidad pública es igual con todos los partidos ¿verdad? y a mí me da igual ir aquí esperar media hora que ir aquí esperar tres horas una persona que afirma que todos los partidos son iguales debería ir a buscar trabajo y cuando le fueran a pagar mil euros que es poco también pero bueno o mil y poco euros debería decir no no a mí págame 700 euros que todos los partidos son iguales y una persona que afirma que todos los partidos son iguales debería perder su trabajo por cualquier razón y en vez de recibir una ayuda que le permitiese sobrevivir de alguna manera debería rechazarla y decir no no yo me voy a vivir en la calle que todos los partidos son iguales el hecho de que se dé una situación y no la otra es porque no todos los partidos son iguales y el hecho de que haya ciertos avances sociales y haya ciertos cambios y haya ciertas mejoras aunque sean marginales aunque no sean todo lo perfectos o todo lo deseables que nos gustaría pues son cambios y un partido no es un dios un partido no coge y llega a donde consigue llegar que a veces es un avance mínimo está en una coalición en minoría o vete tú a saber qué pero un partido no es todopoderoso entonces no se puede decir no es que este partido está ahí y mira mi situación que sigue siendo mala ya es mala pero igual no es tan mala como antes e igual no es tan mala como con este otro partido e igual no es tan mala como va a ser dentro de poco si gana este otro partido porque todo lo que pueda avanzar determinado partido o determinados partidos puede retroceder con otros partidos que vienen después entonces no es lo mismo votar a unos que votar a otros no es lo mismo no votar que votar a algunos y desde luego no es lo mismo un partido que otro y genera una actitud de pasividad y de jadez y de todo da igual el ir promoviendo esa idea de que todos los partidos son iguales y eso promueve el conservadorismo y el que las cosas no cambien nunca yTC y 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